ya están aquí la tercera parte de los twitter files vale ayer estábamos viendo la primera automáticamente después de terminar la primera se empezó a publicar la segunda bueno automáticamente pues no sé si dejarían pasar unas cuantas horas ya sabéis que la parte 2 fue la parte que tiene que ver con el tema del shadow van y de como ponían etiquetas se etiquetaban a determinados perfiles y determinadas cuentas estaban muchísimas gracias a la king solo mi hispania por regalar una suscripción a la king solo muchísimas gracias besazo enorme como estaban bueno básicamente se ha ido baneando a través de etiquetas y a través de me imagino que de limitar los alcances en algunos casos de manera manual y en algunos casos como el caso que vimos de lips of tiktok de manera directamente o sea con una orden específica para lips of tiktok también como por ejemplo a presentadores de turning point a bueno gente cuentas sobre todo cuentas de la derecha vale eso fue la parte 2 de los twitter files también me queda no me ha dado tiempo se me acabo de acordar pero bueno básicamente también hay una movidilla con el tema de que había un infiltrado sino un ex trabajador del fbi un ex agente del fbi trabajando en twitter que hasta el último momento estuvo estuvo intentando impedir que toda esta información saliera a la luz hasta que y lo más pues ya no le había despedido en la primera tanda de despidos masivos en la segunda tampoco y cuando se enteró de que esta persona estaba intentando que toda esta información no llegara a la luz fue cuando lo despidió este lore del todo el tema de este del fbi no me entero muy bien vale entonces lo que he hecho ha sido buscarlo en vez de en twitter porque en twitter está todo lo que sería la el hilo de taibi de mark taibi que es el periodista que lo está sacando estaba todo el hilo en twitter normal y corriente y entonces yo lo que hice fue buscarlo en internet como una noticia a ver si estaba de forma resumida como una noticia y lo he encontrado en el new york post precisamente el diario que es el protagonista de el twitter files primera parte ya sabéis con el tema del ordenador de hunter biden y del bueno como twitter eliminaba todas las cuentas que estaban informando sobre la noticia que sacó a la luz el new york post que es el periódico más antiguo de los estados unidos y pues me lo he encontrado ahí entonces vamos a verlo de ahí y vamos a ver si lo podemos entender un poco porque yo no entiendo muy bien sé que tiene que ver con todo el asunto de la toma de la decisión de haber expulsado al expresidente de donald trump pero no entiendo muy bien todo el tejemaneje no entiendo muy bien porque no sé mucho inglés entonces no tengo no sé muy bien como como interpretarlo ¿vale? ajá listas afro básicamente había listas afro tenían acceso a los de ms y shadow baneaban a discreción exacto trump incluido justo antes de elecciones todo bajo supervisión de la tipa esa y el que venía del fbi que ya era famoso por chanchullos con hillary el que venía del fbi era famoso por chanchullos con hillary ¿y qué coño hacían twitter trabajando? bueno qué pregunta más estúpida la verdad bueno chicos vamos a verlo por aquí está esperar que pongo por aquí una tututú por aquí vale y aquí estaría vale vamos a verlo y muchas gracias felipe sexto gracias por la información y si alguien me puede ir explicando cosas por el chat dice perezosa jefa hoy los ex empleados de twitter demandaron demandaron a ilon al miscle y las ropas con las que la gente fue a presentar la demanda es todo un espectáculo lo demandaron ¿por qué? ex empleados lo demandaron ¿por qué? por echarlos digo yo yo ya me perdí hace días no vamos a intentar encontrarnos mia hispania vamos a intentar encontrarnos porque la verdad que a mí me interesa a ver resumen hasta ahora parte 1 está todo el asunto del ordenador la parte 1 es la que tiene que ver con el new york post y el ordenador de hunter biden vale y de como twitter limitaba el alcance incluso le acabó por censurar la cuenta al propio new york post vale el periódico más antiguo de los estados unidos con toda la información de lo que había en los ordenadores en el ordenador de hunter biden del hijo de biden vale en el cual no solamente había mogollón de fotografías brutales o sea de lo peor sino que además había un montón de correos electrónicos que hablaban muchas gracias piblos muchísimas gracias 18 veces los twitter files da para serie de varias temporadas para interpretar a mask propongo a set mac farlane no estaría bien estaría bien vale eso sería la parte 1 que no solamente serían fotos super ultra mega comprometidas de hunter biden comprometidas y en muchos casos cometiendo delitos de carácter sexual eso por un lado pero es que además había un montón de correos electrónicos en donde se reflejaba la relación que tenía tanto el hijo de biden como joe biden con empresas extranjeras malversación bueno un montón de movidas que ya sí que afectarían ya no tanto como un escándalo de estos polémicos pues rollo bill clinton con monica le whisky que sería un poco lo de lo de ay es que el candidato demócrata tiene un hijo que es un loquillo vale o sea más allá de eso ya sería así escándalos a nivel político y a nivel económico de relación del propio biden con empresas extranjeras ya sabéis bueno eso por un lado eso sería twitter files parte 1 twitter files parte 2 sería el shadow van a cuentas de gran alcance de la derecha vale en este caso estaríamos hablando de lives of tiktok ese es el caso más sangrante de todos pero también habían cuentas de presentadores de por ejemplo turning point y de medios de la derecha en eeuu vale que ese sería lo que vimos ayer y la tercera parte es esta vale bueno en la primera parte también en la primera parte estaríamos hablando de de que también se empezaría más o menos a informar el twitter files primera parte que se empezaría a informar de que vijaya gade era la que había autorizado que se cancelara la cuenta de donald trump eso también lo vimos en los twitter file parte 1 parte 2 a doubans de cuentas de informadores y periodistas de derecha y parte 3 es la que vamos a ver ahora que es toda la conversación que tienen internamente en twitter en base a la decisión de cancelar a donald trump de cancelarle la cuenta a donald trump vale a todas estas quedaos hasta el final para que veáis la respuesta de donald trump vale quedaos hasta el final porque al final vamos a ver lo que le responde donald trump a ilon must sobre todo esto así que nada le doy a play y a ver si podemos entender un poco vale cuando quieras leti que gran trilogía la parte 3 de twitter files detalla el debate interno sobre la prohibición de trump después de los disturbios del 6 de enero los ejecutivos de twitter decidieron prohibir al entonces presidente donald trump de su plataforma de redes sociales después del ataque del 6 de enero de 2021 en el capitolio de eie mientras mantenían controles regulares con el fbi y otras autoridades federales mientras decidían que publicaciones deberían ser objeto por censura revela el último informe del nuevo CEO de la compañía elon musk muchísimas gracias jona muchas muchas gracias bueno si me encanta lo que está pasando con twitter xd es muy muy interesante la verdad o sea independientemente de todo el salseo o sea de todo el salseo si se puede llamar así vale es súper interesante ver cómo funciona cómo funcionaba esta compañía que tomaba decisiones unilateralmente constantemente contra en este caso ciudadanos de derecha sobre todo en este caso es contra el presidente vale pero ayer lo que estuvimos viendo fue todo el tema al shadow band que simplemente eran periodistas de derecha así sin más vale vale el caso esto no cómo cómo y cuánto están de relacionados todas las decisiones que se tomaba en cuanto al en cuanto al alcance a la cancelación de cuentas a la eliminación de tweets entre la ejecutiva de twitter y el fbi ojito muchísimas gracias a sedot muchas muchas gracias hola linda un mesecito más con mi fachatuber favorita excelente el último video por cierto muchísimas gracias a sedot bueno vamos allá en uno de una serie de tweets del viernes por la noche el periodista independiente Matt Chava dijo que los mensajes internos de la empresa mostraban como los estándares internos de twitter se erosionaron durante los meses previos al 6 de enero con ejecutivos de alto rango violando sus propias políticas al interactuar con varias agencias federales es que es muy fuerte es que es muy fuerte o sea tal cual aquí por lo que entiendo las políticas de twitter no permitían que la empresa interaccionara con agencias agencias federales o con agencias de inteligencia porque es como vamos a ver la gente esto es una plataforma de redes sociales y la gente tiene derecho a la libertad de expresión y eso estaría en la normativa de twitter por un oído les entra y por el otro les salía ¿sabes? Tybee publicó mensajes que según dijo muestran a los ejecutivos de twitter disfrutando de las relaciones intensificadas con las agencias federales en uno Yoa Roth entonces jefe de confianza y seguridad de twitter parece describir como luchó por disfrazar el propósito de las reuniones semanales con el FBI y otros funcionarios gubernamentales que ayudaron a guiar que hasta lo disfrutaban tenían como una relación de colegueo con el FBI o sea eran como los o sea era como un como un rollo de estamos dentro de twitter estamos dentro de twitter pero no es que estemos dentro de twitter vigilando que no haya discurso de odio o sea o sea vigilando en el buen sentido me refiero si es que se puede puede eso tener algún buen sentido pero me refiero discurso de odio de que haya una persona que está arengando a la gente a pegarse unos a otros o que haya amenazas de muerte o que están delinquiendo no es que directamente estamos dentro y nos complace como esta gente se dedica a limitar el alcance o directamente eliminar tweets y eliminar cuentas de ciudadanos esto me refiero a lo que estuvimos viendo ayer con el tema del sadoban no en el caso de Donald Trump pero pero que esa relación de colegueo con el FBI tío es que es muy fuerte tío es que es básicamente se podría interpretar como que Twitter era un organismo de control de una sola parte de la opinión la de la izquierda o sea la de la izquierda sobre la derecha es muy fuerte eh decisiones de la empresa sobre la vigilancia de las publicaciones en su plataforma creo firmemente en la transparencia muchísimas gracias infoblogger gracias por esa pedazo de raid bienvenidos a todos los infolovers estamos viendo la tercera parte de los twitter files que ayer se desplegó en twitter vale así que vamos a ver la tercera parte ahora aviso que no entiendo muy bien que está pasando no lo entiendo mucho vale no entiendo mucho lo que sí que me queda claro es que el FBI estaba en todo del ajo vale que había una relación entre la cúpula directiva de seos de twitter con el FBI que encima iban de colegas y que disfrutaban de censurar cuentas adobanear cuentas eliminar tweets etc etc y ahora de que van los twitter files parte 3 bueno van de la toma de la decisión de eliminarle la cuenta a donald trump por lo que sea por lo que sea por ya lo vais a ver de eliminarle de esto va la parte 3 vale es muy larga os recomiendo que lo leáis entero en twitter vale es muy larga pero así que hay una serie de tejemanejes que se hacen entre ellos que yo no comprendo muy bien vale y que ahora los vamos a ir viendo del calendario pero llegué a un punto en el que mis reuniones se volvieron muy interesantes para las personas si no había nombres de reuniones lo suficientemente genéricos como para cubrirlas escribió en respuesta alguien cuya identidad está oculta sugirió reunión de negocios muy aburrida que definitivamente no se trata de trump carita sonriendo carita sonriendo reunión de negocios muy aburrida que definitivamente no se trata de trump es que encima todos estos mensajes de slack me imagino muchísimas gracias natil muchas gracias 14 meses fregando como un de campeones me alegro me alegro natil a fregar claro que sí muchas gracias natil besas enormes 14 meses bueno vamos a ver ahora una serie de mensajes que esto es capturas del hilo de twitter de meta ivi si queréis irlos parando y y los y los veis vale pero están todos aquí pero joder tío que lo de carita sonriente definitivamente esto no no es una no es una conversación sobre donald trump carita sonriente tío colega es que en fin aquí están todos por si los queréis ir parando ir leyendo estos son todos mensajes de slack que van sacando o sea slack es ya sabéis una plataforma pues para para empresas o para proyectos etcétera y esto es lo que se mandaban ellos básicamente no os los pongo por ahí para para no irnos parando en todo porque básicamente está resumido en el artículo del new york post otro mensaje muestra a yo lamentando las consecuencias personales de la decisión aparentemente sobre la marcha de twitter de suprimir la primicia exclusiva de the post de octubre de 2020 sobre la infame computadora portátil de hunter biden sobre la afirmación infundada de que se basaba en materiales pirateados básicamente reconocen que es lo de lo de eliminar la publicación del new york post sobre el ordenador de biden con la excusa de han conseguido esa noticia porque han pirateado un ordenador vale que es mentira porque no sé si sabéis yo me estuve mirando a ver como cojones habían conseguido el ordenador y sabéis como consiguieron el ordenador resulta que el disco duro del ordenador del hijo de biden se rompió y lo llevó a una tienda de informática que se lo arreglaran y a que le recuperaran todos los datos posibles bueno pues se lo olvidó allí estuvo no sé ni cuantos meses en una tienda en una tienda de informática allí cuando alguien fue a mirar a ver de quien coño era para llamarlo para que lo fuera a buscar nunca jamás respondió o sea el tío abandonó esa información grande vicky sabes si james gana cancelado algo nuevo hoy cara guiñando el ojo no lo sé ya me da miedo mirar me da miedo mirar lo que sé es que mañana 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 sí mañana tenemos que hablar sobre ay cómo se llama coño se me acaba de ir lo tenía estaba pensando todo el rato en el nombre la directa patty jenkins mañana hay que hablar de patty jenkins vale porque muy mal todo le han cancelado le cancelaron wonder woman y le cancelaron star wars también tenía también un guión de star wars y también todo mal todo mal con ella vale así que mañana me voy a informar bien y mañana lo vamos a ver todo lo que ha pasado con patty jenkins en estos días que es bastante curioso bueno volviendo al caso el tío se la olvida en una tienda informática vale y cuando van y miran las burradas que hay dicen esto esto hay que denunciarlo vale o sea básicamente el tío abandona el ordenador o sea nadie se lo roba nadie se lo hackea no hay ningún tipo de delito el tío lo abandonó directamente al tío le llamaban para que fuera a buscarlo y el tío no respondía el tío directamente se olvidó de ese ordenador por muy rocambolesco que os parezca la historia es así entonces esta gente lleva la información a esta no sé si lo denunciarían a la policía o lo que sea pero también esta información se filtra a los periódicos jefota divine la escritora del nipost que escribió el libro de the laptop from hell dice que quizá hunter dejó la laptop ahí a propósito para molestar a joe bueno bueno pues mira eso sería sería una pues mira me cuadra me cuadra gracias natil me cuadra eso ya tendría una explicación para molestar al padre pues el padre no le compraría algo que el tío quisiera o no le daría unos dineros o lo que fuera dijo si vas a ver vas a ver ahora me voy a olvidar la laptop en un en una tienda bueno da igual estamos con lo que estamos vale estamos con la parte 3 porque sinceramente no entiendo muy bien que está pasando vale bloqueamos la historia de nyp luego la desbloqueamos pero dijimos lo contrario lo están admitiendo en un mensaje de slack esto es una transcripción de los textos que mtiv está publicando con capturas vale están reconociendo lo siguiente bloqueamos la historia del new york post luego la desbloqueamos pero dijimos lo contrario y ahora estamos en una situación complicada en la que nuestra política está en ruinas las comunicaciones relaciones públicas están enojadas los reporteros piensan que somos idiotas y estamos refactorizando una política sumamente compleja a 18 días de las elecciones no hay más no hay más lo han admitido y ahora estamos en una situación complicada en la que nuestra política está en ruinas las comunicaciones relaciones públicas están enojadas los reporteros piensan que somos idiotas y estamos refactorizando una política sumamente compleja a 18 días de las elecciones escribió Roth agregó en resumen fml fk my life fuck my life vale en resumen bueno por si queréis ir parando todos los los mensajes de o sea los tweets de Matt Taibi por si queréis ir parándolos ahí para que vayáis leyendo también de todas maneras os digo que está todo en twitter y que de ahí lo vais a ver mucho más cómodo que parándolo en un vídeo de youtube pero por si acaso pues yo que sé no va a pasar en twitter no se lo van a bajar vale ahora pero quien sabe que no venga ahora un mandato federal y diga vamos a cerrar twitter vale bueno pues que quede en otro sitio por lo menos bueno ahí estarían los tweets vale y con los mensajes estos de slack que tendréis que desplegar en twitter vale estos son capturas que ha hecho el new york post que también están en el artículo del new york post ahí también lo podéis ver ahí vale bueno por ahí no se que de un bot application o sea básicamente tío ellos estaban estaban haciéndose pasar por un bot para decir estas cosas fijaos eh in short fml lo pone ahí fuck my life no y se están haciendo pasar por un bot o sea así de infantiles eran tío para no saber me imagino para para no decir quien estaba escribiendo eso vale bueno si tybee dijo que algunos mensajes redactados mostraban el debate interno que condujo a la prohibición de trump un mensaje decía actualmente analizamos los tweets y los consideramos tweet por tweet lo que no tiene en cuenta adecuadamente el contexto que los rodea continuó puede usar los gritos de fuego en un ejemplo de teatro lleno de gente el contexto importa y la narrativa que trump y sus amigos han seguido en el transcurso de esta elección francamente los últimos cuatro años o más debe tenerse en cuenta tybee escribió antes de j6 twitter era una combinación única de cumplimiento automatizado basado en reglas y una moderación más subjetiva por parte de los altos ejecutivos antiguamente antaño antaño twitter era un sitio donde bueno pues había una serie de normas y más o menos pues se iban cumpliendo a partir de ese momento twitter empezó a hacer prácticamente lo que querían que fuera pues los que le mandaron a estos a hacer estas cosas básicamente o sea los intereses del partido demócrata sin más los intereses del partido demócrata ahí tenéis todo para que lo vayáis parando igualmente vale es un poco ya os digo que no entiendo muy bien qué es lo que está pasando vale pero bueno ahí lo tenéis y ahí lo veis vale mientras dice Alan Vega mientras buscaban excusas a un genio se le ocurrió intentar decir que usaban machine learning para moderar pues puede ser puede ser puede ser yo tampoco esto es muy raro no es que sea raro básicamente están sacando las conversaciones que tenían entre ellos en Slack ya está o sea están sacando las conversaciones de los grupos de trabajadores en Slack sin más vale muchísimas gracias y Kirby muchas gracias por esa raid no sabía que estabas haciendo directos muchas muchas gracias a medida que se acercaba la elección los altos ejecutivos tal vez bajo la presión de las agencias federales con quienes se reunían más a medida que avanzaba el tiempo lucharon cada vez más con las reglas y comenzaron a hablar de bahíos violaciones como pretextos para hacer lo que probablemente harían hecho de todos modos agregó lo que habrían hecho de todos modos los ejecutivos de Twitter comenzaron a abofetear sus tweets con etiquetas de advertencia y el 10 de diciembre de 2000 os acordáis os acordáis cuando a Trump cada tweet que ponía le ponían que le ponían como como que esto este mensaje está descontextualizado o sea lo de el descontextualizado a Trump cada vez que escribía un tweet descontextualizado y eso que hacía limitar el alcance del tweet un huevo que tampoco es que lo limitaran mucho porque Donald Trump yo creo que o sea ha sido uno de los tuiteros más prolíficos de la historia o sea tú te metes te metías en su en su timeline y todos los tweets tenían yo que sé mínimos yo que sé 50 60 mil retuits una locura o más entonces si se limitaba la intención era limitarlo que lo consiguieran también te digo que a lo mejor era un poco difícil muchas muchas gracias xdrain muchísimas gracias que no se podían compartir los mensajes de Donald Trump algunos ejecutivos querían usar la nueva herramienta de desamplificación para limitar silenciosamente el alcance de Trump más de inmediato escribió Tybee Tybee dijo que el primer tweet bajo consideración incluía un video del representante estadounidense Jim Joren R. Ohio que aparecía en el canal conservador de televisión por cable Newsmax sobre la afirmación falsa de que Trump obtuvo 11 millones de votos más sin embargo al final el equipo tuvo que usar herramientas de etiquetado más antiguas y menos agresivas al menos durante ese día hasta que las entidades L3 se pusieron en marcha a la mañana siguiente escribió Tybee básicamente está diciendo Tybee está diciendo aquí que crearon una tecnología nueva para limitar el alcance de cuentas que estaban cuestionando los resultados de las elecciones ¿vale? o sea tuvo esta cuenta de este informador de este periodista tuvo que ser tuvo que ser limitada con etiquetas más antiguas hasta que creamos las entidades L3 básicamente unas entidades nuevas para poder limitar el alcance nuevamente y con una herramienta nueva hecha expresamente para esto o sea han generado un algoritmo o una tecnología informática de programación lo que sea para limitar el alcance expresamente para las personas que estaban cuestionando los resultados de las elecciones de los Estados Unidos la importancia es que muestra que Twitter al menos en 2020 estaba desplegando una amplia gama de herramientas visibles e invisibles para frenar el compromiso de Trump mucho antes del J6 la prohibición vendrá después de que se hayan agotado otras vías los Chewets de Tybee se produjeron un día después de que el también periodista independiente Barry Weiss publicara fotos que mostraban cómo Twitter usaba herramientas secretas para prohibir en la sombra a ciertos usuarios y suprimir sus publicaciones en la plataforma o sea que hubo Barry Weiss ese periodista ya publicó imágenes que le filtraría algún trabajador de Twitter en aquel momento de cómo estaban etiquetando cuentas para hacerse a Douban es que es muy fuerte todo tío el doctor Heibat Techarje fue incluido en la agilista negra de tendencias de Twitter después de argumentar en contra de los bloqueos de COVID-19 lo que lo llevó a tuitear el jueves tengo curiosidad sobre qué papel desempeñó el gobierno en la supresión de Twitter de la discusión sobre políticas de COVID ya veremos con el tiempo supongo agregó los comentaristas conservadores de Evangino presentador de Fox News y el presentador de radio y activista conservador Charlie Kerr de Turning Point USA también fueron incluidos en una agilista negra de búsqueda y recibieron la etiqueta de no amplificar respectivamente bueno esto está aquí en estos tweets este cacho vale están estos tweets por si los queréis ver de Matt Tybee vale o iros al hilo completo que va a ser más cómodo de momento de momento yo creo que es donde mejor lo vais a ver vale pero bueno aquí estaría bueno y lo de James Woods acordaos de lo de James Woods o sea fijaos fijaos dice fijaos es el tweet de James Woods twitter está suprimiendo este tweet del presidente tomad una captura de pantalla vale y entonces Donald Trump escribe un tweet no sé lo que pone porque le han eliminado el mensaje vale ah no 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 perdón lo que pone está abajo grandes problemas y discrepancias con las boletas por correo con el voto por correo en Estados Unidos deberíamos de tener un conteo final el 3 de noviembre dice Donald Trump vale pero arriba le ponen una etiqueta que dice algún espérate lo leo desde aquí algún contenido compartido en este tweet está en disputa y puede ser puede ser malentendido sobre la participación en la elección o en cualquier otro proceso cívico eso se lo pone se lo pone twitter a Donald Trump y debajo pone aprende cómo votar con este por correo de forma de forma segura and secure que es seguro también y esto lo pone James Woods vale bueno ahí ahí hablan de James Woods también vale bueno para que vayáis viéndolos un poco las capturas las imágenes con todas las conversaciones entre ellos tío que es alucinante es alucinante es alucinante todo tío o sea como un grupo de 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 trabajadores de una de una compañía se dedica a limitar la libertad de expresión de las personas tío impresionante impresionante esto o sea es que lo que nos están haciendo es increíble bueno Van Geno se enfureció en el programa Fox News de Sean Henry el jueves por la noche que su tratamiento fue algo de tonterías al estilo soviético y Kirk tuiteó el viernes nunca sabremos cuán diferente sería el país si nunca hubieran puesto el pulgar en la balanza todo esto es malvado anti estadounidense y debería ser criminal agregó Kirk la semana pasada Tybee inició la serie de tweets de Twitter Files al revelar documentos internos relacionados con la supresión por parte de la compañía de la primicia de The Post de octubre de 2020 sobre la infame computadora portátil de Hunter Biden incluso bloquearon su transmisión por mensaje directo una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos por ejemplo la pornografía infantil escribió es que de verdad tío de verdad es que es es muy fuerte bueno pues aquí estarían los últimos la última parte del hilo vale para que lo veáis pero vamos es para para tirarse de los pelos esto increíble increíble ahí están con todas las conversaciones ya os digo que mejor verlo en Twitter vale muchas gracias Elena al final va a ser cierto lo que decía Canon como Trump tuite my yo Americans we are into the storm lo flipamos muchas gracias Elena por los 300 bits James Baker fue el de las falsas acusaciones a Trump de colusión con Rusia cuando compitió con Hillary y ya en Twitter fue el contacto directo con el FBI DHS y DNI federales departamento seguridad nacional y la oficina del director nacional de inteligencia y estaba dentro estaba dentro pero es este es el mismo que decís ayer el de el que era un había trabajado él anteriormente en el FBI y estaba trabajando en Twitter que Elon Musk lo sacó a lo último es lo que me contasteis ¿no? en fin es que es es muy fuerte todo es que esto sinceramente esto merece una investigación judicial así de claro esto merece una investigación judicial y que se sepa se sepa y que se condene a estas personas porque lo que estuvieron haciendo es yo creo que bueno creo no es ilegal en fin bueno Taibi dijo que un ex empleado le dijo que todos sabían que esto estaba jodido pero la respuesta de la compañía fue esencialmente errar por el lado de continuar errando dijo Taibi en fin y bueno ahora vamos a ver la respuesta de Elon Musk a todo esto ¿vale? que le ha dado esta mañana en Truth Social no en Twitter en Truth Social no en Twitter ¿vale? muy mal eso Elon Musk como complemento Fox mostró al ex CEO de Twitter mintiendo bajo juramento en el Senado diciendo que no hacían nada de esto espero que le traiga algún tipo de problema un ali uno y pies pues sí la verdad porque bajo juramento en Estados Unidos eso se lo toman muy en serio mentir bajo juramento se lo toman muy en serio en Estados Unidos así que debería vale vamos a ver qué es lo que ha contestado Donald Trump en Truth Social ¿vale? este sería el Truth original porque no lo podemos llamar tweet porque esto no es un tweet ¿vale? esperad un momento aquí está aquí ¿vale? lo siento lo siento pero aquí dice retruts ¿vale? entonces esto es un truth este sería el truth original ¿vale? en Truth Social y esto es la traducción que dice Elon a ver no lo puedo poner más grande sí Elon los comunicados de Twitter son una revelación porque muestran de manera muy poderosa que el FBI y la justicia se coludieron ilegalmente demostrando de manera concluyente de una manera más poderosa que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas y robadas lo que todos realmente están esperando ver sin embargo es la información de Twitter y el proceso de pensamiento que condujo al momento de la llamada elección y en última instancia la el desplazamiento del presidente de los Estados Unidos gran momento en la historia gracias ¿pa cuando las demandas a los antiguos ejecutivos de Twitter? porque mucha revelación pero si esta gente no paga por lo que hicieron entonces el asunto se olvidará con el pasar de los meses espero que Libs of TikTok y Donalcio demanden porque el gobierno federal no lo hará no está claro antes el viejito huele tal ordenó que se investigara Neuralink otro de los proyectos de Max exactamente o sea increíble todo tío yo no sé sinceramente no sé qué va a pasar con todo esto pero seguramente hayan asociaciones en Estados Unidos que esto lo lleven a los tribunales tarde o temprano porque en Estados Unidos estas cosas se las toman más en serio aunque hay que decir que esto no está teniendo el revuelo que debería esto si esto fuera al revés si esto se lo hubiera hecho la derecha a la izquierda tendríamos a los Yorikas Yorikeando por todos lados tendríamos un vamos serían te abriría todos los telediarios estoy completamente segura de eso vale y sin embargo nadie está diciendo nada de esto así que bueno yo espero que sí que se tomen cartas en el asunto de este tema porque vaya tela le damos a la out que se tomen y pues no 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 Gracias.